iban de méxico que siempre en el canal me pidió el número de parte el número de partes este pero lo ves ahí es el mismo que el monza viejo el cadet motor bauxa por por chevy no sé si te aparece en méxico ahí van es mal y las válvulas y para te ponía la junta te voy a mostrar el código de la junta también así ya te queda bueno ahí tengo todas las válvulas controladas marcadas y toda la cosa le voy a pegar una lavada a esta etapa con gasoil o con nasta y ya voy a armar bueno ahí tengo todo pronto me preguntaba un suscriptor en el vídeo anterior si no se había marcado el blog si se marcó el blog se marcó apenas que era correcto y de esto estaría bueno hablar en estos casos que quemas la junta porque más la junta los aros pierden propiedades o sea habría que sacar los pistones para hacer un cambio de aire habría que mandar a hacer la superficie y la tapa eso es lo correcto viste que es lo que pasa bueno que acá a veces se hace lo que yo quiero a veces no y hay todo un contexto que no sé si vos estás al tanto porque muchos me dicen y me debe hacer lo que se debería de hacer como si está todo más ganó pero mira que hay mucha gente que está ahorcada y precisa el motor para trabajar un tiempo probablemente después que pase esto esta camioneta la estamos ajustando o el tipo está cambiando camioneta y ya no me precise más pero bueno hay trabajos que no te da presupuestos que no te dan no tienen plata para todo entonces yo le dije al hombre mira acá lo que tengo que hacer es bajar el motor porque esto trabajó con agua este cilindro dentro de poco tiempo te va a joder pero hoy si si apenas tiene por manda que ibas a hacer ah Iván me había pedido el número de a ver lo ve lo ve ahí viste para que se esto para no hacer eso viste vos ponés acá y desliza ahí el golletito viste al retén de válvula desliza una vez que lo clavamos todos acá mira lo clavas así no es como todos los motores no son iguales viste que el de peugeot va más clavado según el que peugeot también ahora Iván ten en cuenta que estos sellos son para poner casi que con la mano porque calzan acá y no van clavados martillos si los clavados martillos se te pasan y se te abren se desfloran así se abren y al final gastan más aceite es para ponerlos así y empujarlos nomás ahí le hace una fuerza lo empujás y ahí se queda te va a dar cuenta porque queda reteniendo si los querés clavar se te desflora se hace 2.2, 2.4, 8 válvulas y ahí está el número es brasileño los sellos válvulas no son los podios la junta de tapa más o menos pero los sellos válvulas cuidadito no los pases para abajo porque te quedas más gastando aceite uno me preguntó la otra vez por qué no lo ponés con máquina algunos sellos se pueden poner con máquina pero mirá que la máquina no te soluciona nada si el sello no queda trabajando ahí mirá si el sello no te queda ahí ¿ves? haciendo reten ¿viste? bueno ahí tengo todo pronto y van estos sellos cuidado no los pases para abajo mirá que no los podés golpear si los golpeás ahí estoy controlando que los sellos no estén abiertos ¿viste? si los golpeás estos sellos te despanzurran y no te ataja ningún aceite ¿estos están todos bien? bueno vamos a armar la tapa ¿sí? y me decía uno ¿por qué le haces eso a las válvulas que las machucás todas? es para que se acomode para que se te acomode el seguro a veces algún seguro te queda que no ¿viste? queda que no y se te salta y mejor que se te salte haciendo esta bobada que se te salte en el auto bueno muy bien y controlás como suenan las válvulas si escuchás una válvula que suena bob 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 ¿viste? ¿cómo es? bob 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 bueno ahí es que te quedó con mugre o tenés algún problema bueno vamos a seguir bueno antes de poner la tapa de arriba hay que descargar los botadores no hay vuelta con esto no hay vuelta che porque si no te queda haciendo mucha fuerza la tapa no es que ¿viste? no es por capricho ¿viste? que la tapa es en dos partes ahora te voy a mostrar bueno lo ponemos así y le va dando despacio yo lo aprieto un poco lo dejo le doy otro poquito y él se va descargando ahí va alargando la gotita ¿ves como sale la gotita por acá? ahora voy a acabar los desarmados pero estos vienen con ese nacre ahí y si los desarmados a veces se complica yo lo pongo pero no les doy así con la bolsa ¿viste? a la bestia le voy dando despacito y él va descargando despacito y no lo descargo del todo tampoco ¿viste? pues si no se rompe ahí queda blandito ¿viste? ahí va él ya va a agarrar aceite nuevo cuando cuando lo ponga habría que haberlo puesto nuevo esto hay que ponerlo nuevo si se puede ¿ves que va saliendo por ahí? todo aquel aceite con agua en la mierda pero bueno es lo que hay ya sabemos lo que hay lo aprieta y cuando agarra presión de aceite con el movimiento de la válvula ya regula solo a la altura que tiene que quedar si no lo descarga igual se regula pero te da más trabajo cerrar la tapa para grabar con el luz que queda la tapa cuando cierre que se tendría que usar una prensa para armar esa tapa pero bueno ¿ves? porque cuando vos los pones acá si está duro no te deja bajar aquella tapa para acá me falta cambiar los retenes todavía y la junta aquella me falta empila acá si podés meter los botadores nuevo porque esto es una caja sorpresa terminás todo y te puede quedar siendo ruido un botador que si se puede sacar el botador sin sacar la tapa sí precisar un extrator pero se puede sí si no tenés extrator se complica ahora voy a desarmar esta tapa para sacar el reten y cambiar esa junta pero mirá quería explicarte esto ¿ves? si vos pones acá y los botadores están cargados te te hace más fuerza te hace más fuerza en querer bajar esta tapa si tenés los botadores cargados igual esto habría que ponerlo en una prensa te digo como aparece en un catálogo va sujetado con unas bridas de acá y lo armás todo junto pero eso es una cosa que no vamos a hacer pero sí existe una metodología para hacerlo bien bueno voy a sacar este árbol de leva de acá que se oxidó esto también lo que te pasa en los chorulés que vos no cambias esta junta y si nada no precisa cambiarla cambias al reten de acá lo sacás y lo cambias y después te pierdes esta junta y en este motor que va contra el salpicadero si me pierde esta junta tengo que sacar la tapa del cilindro así que no me la voy a jugar y voy a sacar esta junta mono viejo no sube a palo podrido alguno dice por ahí oh que borbo y dice oh explica cosas yo ya sé ¿quién no sabe? bueno hay gente que no sabe muy linda la junta pero mira como está un plástico parece mira lo perdí hoy pero va a perder mañana mira plástico ya que estoy voy a sacar el arbolito este para limpiar también y cambio al retencito y ya está ve este sale por acá salí no me dejé pegado ahí va y ahora sí le sale el arbolito porque si después hay un cambio de aro no muy lejano ya sé que todo esto está nuevo bueno a lavar todo esto tranquilo que no lo voy a tornear no no lo voy a tornear voy a limpiar acá nomás las marcas estas de agua y acá el reten que mirá el problema es este de esa reten acá limpiar ese surquito como tengo el tornito a mano es para eso tranquilo más vamos a ver vamos a ver si lo queréis limpiar con lija finita podéis limpiar las levas porque las levas son duras lo que no podés tocar acá donde apoyan las bancadas acá no se toca podés tocar acá donde va el retén y las levas una pasadita suavecita para sacar la mugre pero no lijar, lijar una lijita una 600 suavecita para que te quede limpito cuando venga el retén acá trabaje bien si no sabes medir el retén primero andate al video te lo dejo ahí arriba el video de medir con calibre y podés comparar el código también pero lo ideal es medirlo hay que medirlo a ver si es igual y dejarse de joder porque si no no sabes lo que estás armando y aparte de medirlo el interior ver si trabaja acá si tiene tiraje ves que acá no entre fácilmente ahí lo estoy poniendo al revés para ver si aprieta en el eje ¿viste? viste que ahí tiene una saleta inclinada que el que estés poniendo están inclinadas para el mismo lado me escribió uno de un FIA 850 el FIA 850 es el único que gira al revés amigo por eso por lo menos el que yo conozco el 850 y vinieron algún motor de fitito ese que gira al revés a mí me pasó con un retén de bancada que de FIA que tenía estas aletas estaban exactamente apuestas y en vez de no perder aceite lo tiraba para afuera ojo bueno voy a clavar este retén y voy a armar todo ya está y con la disculpa de lo presente yo el retén lo voy a pegar yo sé que no se pega pero bueno acetona y bicomponente yo sé que no que que esto que el otro que el marmonal dice si yo sé todo eso pero después me escriben que se les escupió el retén y qué pasó qué pasó pasó que el retén es brasilero y a veces el brasilero se equivoca te manda el retén un par de décimas más chicos y se te lo escupe ¿entendiste? ahí está el problema ¿entendiste amigo cómo es la cosa? no es que se deba que no se deba es que a veces las cosas no son como uno quiere un componente me preguntaba uno la otra vez lo que pasa es que como hay de varias marcas ¿entendés? pero esto acero si el retén es medio de chuminga ¿viste? si es un retén bueno no precisa pero si te traen un retén que no sabe o que no te da bien la medida yo lo medí y la verdad que no me da ninguna confianza este no, no esto no amigo y vas a ver que lo voy a empujar con los dedos y ahí te vas a dar cuenta por qué lo pego entonces un retén que recibe 3 kilos de presión de aceite bueno no recibe los 3 kilos pero bueno cuando el motor está caliente y toda la cuestión y que vos lo metés con los dedos decime que no lo pegás después me escriben ¡uy! pusimos correa nueva todo se saltó el retén me cago todo de aceite me quiero matar no a mí nunca se me escapó un retendido nunca te vine a reclamar eso es lo que pasa ¿sí? como decía uno que vendía a cubierta el tipo dice no a mí nunca me vine a reclamar ninguno una cubierta y no se mataban todos ¿no? se reventaba la cubierta el tipo se mataba bueno esto es garantido que no se sale ¿viste? bien de bien que habría que ponerlo al revés sí para los que están estudiando con el árbol con el árbol ahí se lo muestro ahí se lo muestro para que me critique ¿viste? ahí lo tenés ¿ves? eso dormí destapado como decía aquel dormí destapado que no eso no se salta bueno voy a meter el árbol tranquilo el árbol le voy a meter un poquito de me dicen pero vos no le metés molicote ¿para qué le voy a meter molicote? si esto está aburrido girar muchacho está aburrido girar este árbol de oliva acá ¿qué le voy a meter molicote? poné line hasta al auto con la plata que te sale el molicote y sale a pasear dejate joder ¿eh? no porque yo le meto molicote porque voy a meterle molicote así lo que quieras ¿sabés cómo están estos agujeros? entran dos árboles de leva en cada agujero mirá lo que te digo bueno ahí vamos despacito es enrazar que las levas no te rayen ahí donde están los apoyos ¿viste? cuando es nuevo el árbol de leva o es nuevo el cigüeñal que le pongas molicote bueno pero esto que ya está usado aburrido es girar así este le podés poner una grasa livianita para que por si queda ahí parado por algo y no dormaste enseguida o algo de eso molicote vos le ponés a las cosas nuevas o algo que que corra peligro que se te va a desarmar el motor o algo vos acá hay que tener que cuidado con el retrasito te digo para que no lo metas a lo a lo Álvarez y se te escapa el resorte si tenés dudas lo sacá lo mirá no se escapó el resorte está todo bien pone de nuevo me dice ¿por qué pone en el principio del otro video pusiste un descargo de responsabilidad para que no lo haga en su casa? ¿sabés qué pasa? que hay gente que se cree que yo subo tutoriales y esto no es un tutorial tutoriales podés hacer con determinadas cosas hay cosas que no podés hacer tipo tutorial porque si el que está haciendo el trabajo no tiene conocimientos básicos el tipo la va a pasar mal se va a volver loco por eso yo pongo esos carteles de de cuidado cuidado no es que vaya a pasar nada es que tenés que tener una experiencia un mínimo es como si yo me pusiera a hacer una torta de Santichí bueno es como si nada dejo de decir pavada porque y esta junta que estaba acá que viste que estaba que estaba dura la junta la junta tiene que tener un porque cuando el motor calienta y enfría si la junta está muy dura y no no dilata y no contrae termina perdiendo al poco tiempo pierde no hay vuelta es ahí que la tapa pisa mal ahí es ahí ahí pisa mal ahí es donde había que haber sacado el motor para hacer esa superficie pero bueno no quiere no quiere bueno yo voy a armar esto así y te lo muestro no voy a poder filmar mientras mientras pongo la tapa la tapa y la tapa no quiere no quiere no quiere no quiere Gracias por ver el video.